Si puede hablar mejor. Ahí está, esto lo ubico. Bueno, estamos con Adriana Vargas, Secretaria de Industria y Comercio de la provincia de San Juan. Bueno, una iniciativa bastante interesante en lo que es la expansión importadora, ¿no? Exactamente. Primero que hemos traído un referente muy importante a nivel nación. Y por primera vez, bueno, ya se va a replicar, algo se hizo en la provincia de San Juan, pero no a través del Ministerio de Producción, puntualmente la Secretaría de Política Económica. De capacitar precisamente a 40 personas para todo lo que tenga que ver, poder asesorar en todo lo que es exportación a los diferentes sectores de la provincia de San Juan. ¿Hay representantes de varias empresas de la provincia? Hay representantes de varias empresas. Bueno, son acuerdos, es un poco el objetivo que tiene el Ministerio, trabajar de manera siempre articulada el sector público con el privado y llevar herramientas a todos estos sectores que potencien su actividad. Cuando dice capacitación, ¿en qué consiste? Es un tipo de diplomatura, yo supongo que la van a anunciar ahora y la van a comentar. Y es precisamente eso, la capacitación, educación, puntualmente en todo lo que tenga que ver, exportación y asesorar en exportación a empresas. ¿Cómo está la exportación en la provincia? ¿Teniendo en cuenta el dólar y todo, la inflación y todo eso? Bueno, hoy las empresas que siguen trabajando en industrias con exportación están trabajando en eso. Pero bueno, ahora estamos un poco esperando y con todas estas nuevas medidas, cómo va a ser la modalidad, las nuevas bajadas y normativas en todo lo que tenga que ver con esto. De todas maneras, sabemos que el comercio de la provincia de San Juan está preocupado por las ventas, muy pocas ventas, no ha llegado mucho material para vender, fundamentalmente la venta tiene que ver con el día del medio. ¿Qué se está haciendo justamente para mejorar esto? Bueno, desde el gobierno de la provincia, la Secretaría de Industria y Comercio puntualmente, nosotros tenemos el programa Elegí Bien, Compramejor, que es un programa provincial, donde en realidad el objetivo que tiene es incentivar la compra y el consumo de los comercios sanjuaninos. A partir de eso, en este mes de las infancias que le hemos llamado, están sumados 140 comercios, se siguen sumando, ofreciendo de toda la provincia de San Juan, de diferentes rubros, pero está muy importante lo que es juguetería, que es un rubro que está bastante, los precios un poco elevados. Entonces, 140 comercios, como le decía, de todos los departamentos, y un poco la finalidad es que ellos ofrecen descuentos y promociones, de manera que el consumidor, todos los sanjuaninos que vayan a comprar, tienen doble ventaja. Por un lado, estos descuentos y estas promociones, pero por otro lado también participan, llenando un cupón por comprar en esos comercios adheridos, de importantes sorteos, que en este caso tenemos tres bicicletas, dos monopatín, y tenemos tres viajes a destinos turísticos de la provincia de San Juan, para dos personas, un fin de semana con desayuno incluido. Hay muchos donde se acuerden con el tema de que en los últimos días ha aumentado bastante la presión de los juguetes. ¿Es así? ¿Se está controlando? Bueno, sabemos que hoy hay un poco de incertidumbre en todo esto que tenga que ver con los precios. Sabemos que es un mes especial de la provincia de San Juan, para dos personas, un fin de semana con desayuno incluido. Hay muchos donde se acuerden con el tema de que en los últimos días ha aumentado bastante el precio de los juguetes. ¿Es así? ¿Se está controlando? Bueno, sabemos que hoy hay un poco de incertidumbre en todo esto que tenga que ver con los precios. Sabemos que es un mes especial precisamente para este sector de las jugueterías. Es por eso precisamente nosotros no tenemos un control puntualmente, porque muchos de esos productos a veces son importados. Pero por eso ofrecemos y llevamos desde el gobierno de la provincia estos programas, de manera que el consumidor pueda encontrar descuentos, promociones, y que sea más fácil para que todos los niños en esta fecha tan especial puedan tener regalos. ¿Están identificados con algún logo para decir, a ver, yo entro acá porque tienen los precios más bajos o porque hay un mejor servicio? ¿Están identificados o no también? Sí. El programa Elegí Bien, Compra Mejor es un programa que desde la Secretaría viene tomando una gran fuerza de importancia en la provincia de San Juan. Están identificados en la puerta con una señal ética, y en el comercio ustedes van a encontrar una urna que dice Elegí Bien, Compra Mejor y los cupones. Yo les pido a todos los que van a comprar, para que puedan tener estos beneficios, que pidan el cuponcito cada vez que compran y completen y participen del sorteo. ¿Qué pasa con aquellas personas que deciden comprar con tarjeta de crédito? ¿Es mucho el interés? Bueno, eso es una modalidad que va a tomar cada uno de los comercios, pero en la oferta que realice también es opción del comercio, puede hacerlo de diferentes maneras, y la forma de pago ya eso es puntual de cada comercio. Sí, 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 pero bueno, se está trabajando mucho con tres cuotas. ¿Qué pasa con aquellas personas que deciden comprar con tarjeta de crédito? ¿Es mucho el interés? Bueno, eso es una modalidad que va a tomar cada uno de los comercios, pero en la oferta que realice también es opción del comercio, puede hacerlo de diferentes maneras. Gracias.